La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Conmemoramos hoy a San Ignacio de Loyola. Militar de profesión, abandonó la milicia de los tercios españoles para capitanear otra milicia. La Compañía de Jesús, por él fundada. Entre los primeros reclutados, dos grandes figuras, San Francisco de Borja y San Francisco Javier. Imposible enumerar los servicios que la Compañía de Jesús ha prestado a la Iglesia. Desde los días de la fundación, en el siglo XVI, misioneros, pastores, teólogos, educadores en la fe, impulsados por el espíritu apostólico de San Ignacio, colaboraron en la expansión y crecimiento del reino de Dios. Ignacio de Loyola, convaleciente aún de las heridas recibidas en una hazaña de guerra durante el cerco de Pamplona, renunció a los ejercicios militares para legarnos los ejercicios espirituales, que él mismo redactó en la cueva de Manresa como testimonio de su profunda conversión. Recibamos con alegría al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero. Nos unimos a las intenciones de los padres jesuitas, que también tienen como ejemplo a San Ignacio. Y nos unimos a las intenciones de Radio Natividad, a las intenciones de Monseñor Mario Moronta, a las intenciones de las personas que nos escuchan, a los que también participan del Santo Rosario, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, y también por los difuntos, especialmente el Padre Steven, Monseñor, pedimos también por Monseñor Méndez, por Danilo Chacón, Elena, Gladiméndez, Hilda, Olivero, por Luis Alberto, por Ana Amanda, por Glenda, por Ana Sánchez, Carlos Julio Mora, Delia Duarte, Adí, también por Ávila Pernilla, Nerio Ramírez, Ramón Molina, José Benítez, Evangelina Medina, José del Carme, Elena Carolina, Rincón Noguera, y Lice Albonoz, también por Elsa Roja, en su día de novenario, por Anunciación Orduz, por Juan Mateo, también por María Celé, Alirio Celi, María del Socorro, también por Rosa Morales, en su segundo día de novenario, por Luis Alberto Pérez, a partir Hoy al Cielo, Juan Marina Sánchez, falleció de COVID-19, por Eiga Ricardo Aristúbulo y Eloy Mendes, por Wendy Joana, por Carmen Juanita, por Vargas Guerrero, por todas las benditas ánimas, por Jorge Colmenares, y por todas las almas del purgatorio, y también por favores recibidos. Por la salud mundial, especialmente por Damari Chacón, por Gladim, por Dagoberto, por Diego, por Pedro, por Moreno Moyano y su esposa, por doctor Alejandro, en Quito, por Rosa, en Santiago, por Ivonne de Moncada, por Jorge, por Jonathan Bautista, su esposa e hijo, por Nini B, por Carlos Marjuri, por Jennifer y Daniel, por Carla, por Edwin, por Jorge Omaña, el doctor Gustavito López, el doctor Dazaré Flores, por Marín, por Gladys Sepúlveda, por Consuelito, por Lorenzo, por Juan Carlos Ramírez, por Alejandro Méndez, por Adolfo Granado, por María Ramírez, por Leidia y su hija, por la señora Florinda, por Emily Merchan, por Sara Leiva, por el doctor, por los directores de Seguro Social, por los enfermeros, por Alex Varela, para que puedan superar el cáncer, por Vicky Ruiz, por Nora Prato, por Dina Meri, por Roja José y María García. También por todo el personal que elabora en el Hospital Central, en acción de gracias por la recuperación de Rolando Granado, por los estudios de Medicina de Leidy Angélica. También en acción de gracias por la culminación de los estudios universitarios de Mayela Consolación Zambrano, por un año más de vida de la niña Ariany Antonella Blanco Viva, por un año más de vida de la señora Margarita. Y por las intenciones de Radio Natividad de los que nos ven y nos escuchan por Instagram, YouTube, Facebook y Zoom. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos Dios nuestro Tú que Concediste a San Ignacio de Loyola Un apasionado amor por tu Hijo y por tu Iglesia Concedo por su intercesión Un celo infatigable por la salvación de las almas Y una fidelidad inquebrantable al Vicario de Cristo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Jeremías Al principio del reinado de Joaquín Hijo de Josías y Rey de Judá El Señor le habló a Jeremías y le dijo Esto dice el Señor Ve al atrio del templo Y diles a todos los habitantes de Judá Que entran en el templo para adorar al Señor Todas las palabras que yo te voy a ordenar Sin omitir ninguna A ver si las escuchan Y se convierten de su mala vida Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles A causa de sus malas acciones Diles pues Esto dice el Señor Si no me obedecen Ni cumplen la ley que he dado Ni escuchan las palabras de mis siervos Los profetas Que sin cesar les he enviado Y a quienes ustedes no han escuchado Entonces yo trataré A este templo como al de Silo Y haré que esta ciudad sirva de escarmiento Para todos los pueblos de la tierra Los sacerdotes Los profetas Y el pueblo Oyeron a Jeremías Pronunciar estas palabras En el templo del Señor Y cuando él terminó de decir Y cuando él terminó Cuanto el semano de los sacerdotes Y los profetas Lo apresaron Diciéndole al pueblo Este hombre debe morir Porque ha profetizado En nombre del Señor Que este templo será Como el de Silo Y que esta ciudad Será destruida Y quedará deshabitada Entonces la gente Se amotinó contra Jeremías En el templo del Señor Palabra de Dios Y alabamos Señor Escúchanos Señor Conforme a tu clemencia Escúchanos Señor Conforme a tu clemencia Son más que mis cabellos Los que me odian Sin tener un motivo Y más fuertes que yo Los que pretenden Con sus calumnias Acabar conmigo Lo que yo no robé ¿Acaso tengo yo Que restituirlo? Escúchanos Señor Por ti he sufrido injurias Y la vergüenza Cubre mi semblante Extraño soy Y advenedizo Aún para aquellos Conforme a tu clemencia Conforme a tu clemencia Dios fiel en el socorro Escúchanos Señor Conforme a tu clemencia Escúchanos Señor Conforme a tu clemencia Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra Y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga De tal forma que todos estaban asombrados Y se preguntaban ¿De dónde ha sacado este esa sabiduría Y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no vienen entre nosotros? ¿Qué no viven entre nosotros todos sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él Entonces Jesús les dijo Un profeta no es despreciado más que en su patria Y en su casa Y no hizo muchos milagros allí Por la incredulidad de ellos Palabra del Señor La Iglesia celebra en este día La memoria, la fiesta de San Ignacio de Loyola Muchos lo reconocen Es un padre jesuita De la fundación de los jesuitas Lo reconocen Su carisma Como los ejercicios espirituales Hay ejercicios espirituales de un día De tres días De cinco días Una semana Quince días Y un mes Lo que han hecho Los ejercicios espirituales de un mes De San Ignacio de Loyola Saben de que es una experiencia Maravillosa Y por eso Este hombre Deja la milicia Para ejercer La vida espiritual La espiritualidad De cada uno de nosotros Especialmente Llevando su carisma En los ejercicios espirituales Según San Ignacio de Loyola Hemos escuchado hoy Al profeta Jeremia Todos somos profetas Y Jeremia hoy tiene Un difícil encargo Es como que el Señor Nos pide a nosotros Un encargo De hacer en esta vida Mi encargo es Salvar almas para Dios Hoy el profeta Tiene este difícil encargo Debe predicar Las consecuencias Del pecado Y esto Jeremia lo hizo Porque estaba en Dios Porque su persona Era recta Y él A los reyes A los poderosos Les explicaba también A la misma comunidad Cuáles son las consecuencias Del pecado Esto es Hablar con la verdad Y por eso Cuando la gente No quiere oír La verdad No quiere Ni oír A Dios Y por eso Cuando no queremos Oír Ni a Dios Ni oír la verdad De los pecados Tienen consecuencias Muchas personas Cuando ven Injusticia O cuando ven Algún pecado Yo me callo Mejor y no digo Nada Lo menos Si yo veo Que una persona Comete El pecado De aborto Hay que decir Que es un pecado Gravísimo Quitar la vida Inocente A un niño Que quiere Vivir O si Algunas personas Que dicen Padre pero yo no sabía Que eso era pecado Entonces muchos de nosotros Tenemos culpa Y ahí donde viene El pecado De omisión Cuando uno Calla Un pecado Y cuando las personas Callan Un pecado Saben que Esto es pecado Si yo robo Y si yo me meto Con esta persona La injurio O la O cometo Blasfemia Contra esa persona Pues si yo no le digo Nada a esa persona La persona Continúa Haciendo eso Y como nadie Me dijo nada Eso es pecado Es como el niño En la casa Si la mamá Si el niño Llega tarde Y la mamá No le dice nada El niño Lo ve normal Entonces Entonces en este juego De palabras Se encontraba El profeta Jeremía Y muchos No quisieron Hacer caso De los pecados Y todo pecado Trae su consecuencia Para pecar Para pecar Y siguiendo Esa consecuencia De pecar Y seguir pecando Es preciso Engañarse O engañar A otras personas Haciendo cuenta Que nuestra falta No tendrán Consecuencia Por eso Jeremía Es un hombre De Dios Es de Dios Y Dios Le ha encargado Hablar de eso Que nadie Quiere oír Y que es eso Que nadie Quiere oír Pecar Trae Consecuencia No es que veamos Todo pecado No es eso Si no hay pecado Que son ocultos O pecado De omisión Que a veces Lo callamos Y cuando lo callamos Ese pecado Trae una consecuencia Es decir Que aquella persona Que empieza a robar Empieza con Cosas pequeñas Y luego llega A cosas grandes Podemos rechazar A Dios Y a su profeta Como lo hicieron Los judíos Con Jeremía Pero ciertamente Podemos acoger El amor a Dios Así nos parezca Severo Y emprender Un camino Nuevo Y mejor Di las palabras Que yo te mande Hoy Hemos escuchado Hoy En esa primera lectura Donde Nuestro padre Creador Le dice a Jeremía Di las palabras Que yo te mandé No deje Ni una sola Jeremía Sabe Que Que es ser profeta De Yahvé El ser profeta De Yahvé No se guarda Nada Y las palabras Son Las que se convierten De malas conductas Y de sus malas acciones De lo contrario Traerán A este pueblo Como hemos escuchado En esa ciudad De Silo Eran Como Predecir La ruina De la ciudad De las caídas Y también Del templo Los verdaderos Profetas Siempre son Fieles A la palabra De Dios Recibida De Dios Y también Aunque su vida Corre en peligro Esto es lo que nos anuncia hoy La primera lectura Me quedo con lo siguiente Muchos No quieren oír Sus pecados Y por eso Cuando no queremos oír Los pecados Eso tendrá Consecuencia Pecar Trae consecuencia Y por eso Tenemos que pedirle a Dios Que Los verdaderos profetas Seamos fieles A la palabra Recibida De Dios Aunque Nuestra vida O es la vida Corran peligro Así lo hicieron Los santos Así lo hicieron Muchos seguidores De Cristo Por anunciar La verdad Anunciar El pecado Llegaron Hasta la muerte Y Hoy en el evangelio Hemos escuchado Un evangelio Que lo hemos escuchado Muchas veces Pero cada vez Que lo leemos Lo meditamos Lo contemplamos Sacamos Cosas nuevas Y hoy Nos dice el evangelio ¿No es este El hijo del carpintero? ¿De dónde Saca Todo eso? Los resultados Difícil Dan El salto Y al verle Cómo Cómo da Ese salto Las personas De ese momento No creían Que Jesús Tuviese sabiduría Que Hiciera Milagros Que hiciera Cosas Extraordinarias Porque ellos Porque ellos Los conocían Como Al hijo Del carpintero Su mamá María Sus hermanos Y era Como estar En el campo Y esta persona Cuando llegó A la ciudad Cuando se hizo Oculto Eso es lo que No entendían Sus paisanos Y por eso Jesús Dice hoy En el evangelio Que nadie Es profeta En su tierra Y por eso Tenemos que pedirle A Dios Mucha sabiduría Cuando las personas Hablan O hacen Cosas Extraordinarias Tienen el poder Del Espíritu Santo Tienen el poder De Dios Y la Las buenas Prédicas Las buenas Enseñanzas Y las buenas Lecciones Vienen De los santos Y humildes De corazón Por eso Su vida Pública Poco a poco A través De su palabra Signos Y prodigio Y su manera De portarse Quiso hacer ver A los oyentes Que él era Alguien Muy especial Que no solamente Era un hombre Sino el enviado De Dios El hijo De Dios Vale la pena Confiar en él Y hacerle Caso Entonces Cuando Escuchemos Alguna buena Reflexión A veces Los mayores Nos dan Ejemplo Los abuelos Nos hablan De palabras Sabias Y sabemos Que en esas Palabras Sabias Está La voz La voz De Dios Dice Oí la palabra Que Jesús Despreciado En su casa En su tierra Y no creían Porque Lo conocía De otra manera Sabían De su familia Sabían De su pasado De su casa Y no Y no lo Reconocían En medio De todas Esas Pobrezas Y provisiones Que todo Ese carpintero Podía Compartir La parte Intelectual Podía Compartir La pureza Y la santidad Propiamosle a Dios En esta Eucaristía Primero que nada Reconocer A Jesús Nos puede pasar Como A los que vivían Con Jesús Y así Se encuentran Muchas personas Sabemos De que Jesús Está en el cielo Y en todas partes Pero como tenemos Un conocimiento No una Vivencia Lo conocemos Es De teoría Y no de Vivencia Nos puede pasar Como los paisanos De Jesús Jesús está En la enfermedad Jesús está En mi casa Jesús está En el enfermo En mi vecino Y reconocer La maravilla Y la grandeza De nuestro Creador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Vamos a pedir En las intenciones Nos unimos A la oración De la Iglesia Universal Haciendo La oración De los fieles Pedir Y se os dará Porque Quien pide Recibe Nos ha dicho El Señor Y oremos Confiadamente Por la Iglesia A la que Cristo Ha encomendado La tarea De orar Por todos Haciendo Suyas Las necesidades Del mundo Entero Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos Los que se sienten Necesitados Inconscientes Quizá De su verdadera Real Necesidad Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los hombres De todas Las religiones Que oran Al Dios Desconocido Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los religiosos Y religiosas Dedicados Principalmente A la vida Contemplativa Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Mismos Para que Descubramos La necesidad De la oración Y aprendamos A orar Como los discípulos A la escucha Del Maestro Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por las Intenciones De esta Eucaristía Por la salud Mundial Por las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por las Intenciones Radio Natividad Y de quienes Nos escuchan También Por la salud Mundial Por la Conversión De los Pecadores Por nuestros Hermanos Emigrantes Y por los Que se Encomiendan A nuestras Oraciones Por los Difuntos El Padre Esteve Monseñor Méndez Y también Por los Difuntos Que hemos Nombrado En esta Eucaristía Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vive Si reina Por los Siglos De los Siglos Amén El Señor El Señor Nos ha Reunido Junto A Él El Señor Nos ha Invitado A estar Con Él En su Mesa Hay amor La promesa El perdón Y en el vino Y en el vino Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De Ti Sé que a mi lado Estás Te siento Junto A mí Acoges Es mi vida Y mi oración El Señor Nos ha Reunido Junto A Él El Señor Nos ha Invitado A estar Con Él En su Mesa Hay amor La promesa Y el perdón En el vino Y pan Su corazón En su Mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y pan Su corazón Orar hermanos Para que este Sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Los dones Que te presentamos Y por intercesión De San Ignacio De Loyola Concedo Que este Sacrificio Fuente De toda Santidad Nos santifique También a nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo que tenemos Levantado Haciendo Temos gracias Al Señor Nuestro Dios Que es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque permite Que tu iglesia Se alegre Hoy Con la festividad De San Ignacio De Loyola Para animarnos Con el ejemplo De su vida Instruirnos Con su palabra Y protegernos Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y los santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Himno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia Porque nos hacen dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron La esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y conselo La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Conceda la paz Y la unidad Tu que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con todos Amén Y con todos ustedes ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. Vamos a unirnos para las personas que no pueden comulgar sacramentalmente, sino van a hacer su oración espiritual, la comunión espiritual. Para todas aquellas personas que están escuchando la Santa Eucaristía, ellos lo quieren, ustedes lo quieren recibir sacramentalmente, pero no se puede en este momento, por la situación que la Iglesia Universal vive hoy en día. Especialmente pedimos hacer esta oración para aquellas personas que hacen su comunión espiritual. Y decimos, Jesús amado, creo que está siempre con nosotros para apoyarnos en nuestro camino. Creo que también se hace presente en el misterio de esta Eucaristía, porque nos ofrece tu cuerpo y tu sangre, baulas de especies de pan y vino, para nuestro sustento espiritual. Señor Jesús, te amo y quiero vivir unido a ti. Señor Jesús, te deseo recibirte en mi corazón. Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental. Por eso hago la comunión espiritual. Ven, Señor, y toma posesión de mi corazón. Consérvame siempre unido a ti y líbrame del pecado y de todo mal. Amén. 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 Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar Tu mirada que curaba de nuevo nos sanará No merezco que tú vengas a mi pobreza tocar Mas yo quiero que en mi vida Jesús tú puedas estar Jesús ven tú, entra en mi casa de nuevo Jesús ven tú, para encender nuestro fuego Jesús, Jesús, Jesús Es tu vino nuestra sangre que no nos deja morir Pan y vida para todos, prontos para compartir Si te compartes con nosotros en la pobreza de un pan Cambiaremos nuestras vidas para que puedas entrar Jesús ven tú, entra en mi casa de nuevo Jesús ven tú, para encender nuestro fuego Jesús ven tú, para encender nuestro fuego Jesús 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 Gracias Jesús por esta Eucaristía Como el profeta Jeremia Tenemos un difícil encargo de predicar las consecuencias del pecado Y le pedimos a Jesús que nos ayude a ver todas estas consecuencias Solo Dios nos da su mano Solo Dios nos habla y nos hace escuchar Que el pecado y el que peca trae consecuencias Podemos rechazar a Dios y a los profetas, a los ministros Como lo hicieron los judíos con el profeta Jeremia Pero ciertamente podemos acoger el amor de Dios Aunque nos parezca severo Aunque nos parezca fuerte el camino Pero es un camino para mejorar Y es el camino nuevo Hoy en el Evangelio se nos invitaba A reconocer a Dios En las pequeñas y grandes cosas de la vida Ese conocimiento No de teoría Sino de la vivencia y la práctica De Jesús Jesús Ayúdanos a reconocerte Como el Hijo del Carpintero En sus prodigios y milagros De cada día Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Que esta Eucaristía que hemos ofrecido En la fiesta de San Ignacio de Loyola Nos dé tu gracia Señor Para buscar en todo tu mayor gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Pasión de Cristo Confortame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tu llaga se escóndeme No permita que me aparte de ti Del enemigo malo defiéndame En la hora de la muerte llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos A nuestra Madre Santísima Por la salud mundial Y especialmente por los que asisten a los enfermos Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Plegaria al Santo Cristo de la Grisa Con la certeza de nuestra fe recibida Como un don de tu espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo de la Grisa Pasemos con la confianza de discípulo Que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo saben Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtico lleno de amor Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos y hacernos sus hijos Tu labio entreabierto Sabemos que sigues orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tu brazo abierto y clavado en la cruz Con los cuales nos sostiene Para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad Miramos tu costado abierto Que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga todo aquello Que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida por la salvación De toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras Acciones y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares, comunidades Parroquias e instituciones Y sabemos que nos escucha Da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo Custodia a los más pobres, excluidos Y a los enfermos No nos desampare en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza Por tu cruz redentora Mediante la cual has conseguido Convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador A que pronto seamos liberados De la pandemia que azota a nuestra región A nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andarnos aliente Tu amor Amén Antes de dar la bendición Recordemos que Los cinco primeros sábados De cada mes Vamos a A tener una experiencia mariana Con el Rosario Y la Eucaristía de Aurora Pidiéndole a nuestra Madre Santísima La intercesión De todas Nuestras necesidades De aquellas personas que nos pueden seguir El próximo sábado El primer sábado de mes Iniciamos el Rosario Y la Eucaristía de Aurora Para que también nos pueden seguir Con este Santo Rosario Son cinco meses Los primeros sábados de cada mes Y a ella acudimos también Como nuestra Madre Y como intercesora Por cada una de estas necesidades El Señor Este con ustedes Con el Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Amén Pueden irse en paz Gracias al Señor Aún en la tormenta Y en la tempestad Mi vida se sostiene de tu mano En los momentos duros Me aferro fuerte a ti Eres mi fortaleza Y mi paz Oh, oh, oh Tú eres mi esperanza Oh, oh, oh Y no vacilaré Creo en tu palabra Creo en el amor Que has derramado Creo en tu presencia Creo en tu palabra Creo en el amor Que has derramado Creo en tu presencia Y en la vida eterna Que nos has dado Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén